Aquí felicitar a mi gran amigo, mi gran hermano, Yostimar. Gracias amigos con Yostimar, de verdad, siempre he admirado el gran talento. Desde hace muchos años, me acuerdo que Yostimar como que no le paraba muchas bolas a la copia. Como que no creía en sí, o no sé, notaba algo, pero siempre hemos estado los amigos, ¿no? Yostimar, yo sí, apoyándolo y siempre compartiendo. Y aquí tiene un amigo que siempre lo va a respaldar, hermano, y pa'lante. Usted es un duro, siempre lo ha admirado. Y mi Dios lo bendiga y le conceda muchos años más, muchos éxitos. Cántate la canción cristiana, Reina. No, le voy a cantar un pedacito de la de cumpleaños. En el nombre de Dios, para ti es nuestro canto. Te deseamos que tengas un feliz cumpleaños. Que en el año que empieza, se aumentará tu fe. Como allá en 19, como allá en 19, como allá en 19, en el libro de Josué. Un feliz cumpleaños. Dios, el Señor te conceda y te guarda en su amor, hasta el día en que venga. Te conceda el deseo de servirle y honrarle. El aplauso para el cumpleañero. Gracias.